Hey, 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 G W Beats, chécalo, ese pinchito es Erwan carnal, con mi compa el tabernario, hace tan locos, la Mexa Mafia, Rap Trap carnal. Mucha gente piensa que yo no más hablo por hablar, ni me conocen entonces como quieren hablar de mi, dicen que voy a correr y que nunca le voy a topar, dicen que soy presumido pero yo ni tengo que presumir, que presumir, no voy a mentir, no se me da, me lo enseñó desde chico mi papá, voy a seguir, páratela, por todo el barrio y también por mamá, mamá, solo dame un momentito para que todos por aquí se den cuenta, que tengo el talento y además es real y eso es lo que aquí más te cuenta, creció la cuenta, ya tengo carro, que gana entre caguamas y cigarros, hay pa' la renta y hay pa' los tarros y pa' cumplir mis gustos más bizarros, sácalo, yo tengo jale, tú dátelo, arrejón, mételo, que ando con puro bien vándalo, sigo a coms, dime que no, dime que no, yo fui hoy que muchos hocicos cayó, digan que no, digan que no, soy quien siguió y que nunca falló, aparte estilo me sobra, mi rap lo hice una maniobra, vengo desde barrio pobre pero tú agarras, nadie te cobra mucha gente piensa que yo no más hablo por hablar, ni me conocen entonces como quieren hablar de mí, dicen que voy a correr y que nunca le voy a topar, dicen que sos presumido pero yo ni tengo que presumir, mucha gente piensa que yo no más hablo por hablar, ni me conocen entonces como quieren hablar de mí, dicen que voy a correr y que nunca le voy a topar, dicen que sos presumido pero yo ni tengo que presumir, que presumir 2 de noviembre familia sagrada, puyos anguaneros a mí me respaldan, 12 de taber, reyes de espadas tumbando a culones que hablan a la espalda, dicen mentiras y chismes de faldas, pero mis perras están educadas, suben los ceros mi feria guardada, nunca me cotizando entre la manada estamos pegándole recio mientras otros le juegan a la mamada, me para la cuica, los corro putitos tan solo con una llamada, me gusta ganarme la feria, chingarle macizo, no te pido nada, raperos se creen mujeriegos y solo las tienen de mano sudada, no presumimos pero si se ocupa dejamos la cuenta pagada, somos humildes pero si nos gusta el bucan así pura lavada, fumo veneno aquí donde sea, parece que vivo en Holanda, muchos pendejos critican y luego los toco escuchando su banda, listo compa, abra sus ojos y fíjense bien con quien anda, el diablo anda suelto entre todos los locos, te va a discutir la parranda, te cobra con sangre, siwa, salen corriendo de Guadalajara, con esta se van a la verga, mis frases son balas, te sacan el alma, te sacan el alma Mucha gente piensa que yo no más hablo por hablar, ni me conocen entonces como quieren hablar de mi, dicen que voy a correr y que nunca le voy a topar, dicen que soy presumido pero yo ni tengo que presumir, que presumir Mucha gente piensa que yo no más hablo por hablar, ni me conocen entonces como quieren hablar de mi, dicen que voy a correr y que nunca le voy a topar, dicen que soy presumido pero yo ni tengo que presumir que presumir